Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tema que son los trastornos del estado de ánimo. Yo soy Argel Burgó Martínez, médico, psiquiatra y terapeuta. Y vamos a estar hablando de estos trastornos del estado de ánimo porque son entidades importantes y muy frecuentes en nuestro día a día. Para empezar, estaremos hablando de qué es el estado de ánimo y el estado de ánimo se define como un tono emocional o sentimental generalizado y sostenido que influye en el comportamiento de una persona o podemos decirle así que da el color a su percepción y que forma parte del mundo. Los trastornos del estado de ánimo serían también llamados trastornos afectivos cuando ese tono emocional o sentimental impide que esta persona participe de manera funcional en el medio y cumpliendo las tareas que le corresponden. Aquellos pacientes que solamente estén afectados por episodios depresivos vamos a hablar que tienen o los estaremos diagnosticando con episodios depresivos mayores. Aquellos a los que se agreguen episodios maníacos les vamos a llamar que están presentando un trastorno bipolar. Aunque es un cuadro menos frecuente podemos tener pacientes a los que les nombremos manía unipolar o manía pura que son pacientes bipolares pero que no han tenido episodios depresivos y aunque no son tan frecuentes de diagnosticar es importante que nosotros sepamos de su existencia. Vamos a ver que existen otras tres categorías de los trastornos del estado de ánimo que son la hipotimia, la ciclotimia y la distimia. La hipomanía consiste en un episodio de síntomas de manía que no cumplen los criterios del episodio de manía. Vamos a decirlo de manera sencilla que el volumen o la intensidad de estos síntomas que son sentirse muy bien, ideas de grandeza, incluso mucha energía sí están presentes pero no son tan intensos como en un episodio de manía pura. Las otras dos serán ciclotimia y distimia que son trastornos que representan formas menos graves del trastorno bipolar y de la depresión mayor respectivamente. Como decíamos, es importante nombrar estos trastornos o estudiarlos porque hoy en día representan importantes cuadros o costos tanto en la vida económica, los años de días perdidos de vida perdidos incluso en las complicaciones más graves como es el suicidio, pero también en los días laborales. Tienen un alto costo financiero pero también para la calidad de vida de las personas. Vamos a entender o vamos a entender la etiología de estos trastornos y de lo primero que tenemos que recordar pues son los neurotransmisores involucrados en la patología y las más importantes van a ser las aminas las principales relacionadas a estos trastornos pues van a ser la noradrenalina y la serotonina que son las reguladoras de estos estados de ánimo. Vamos a ver que se piensa que la noradrenalina está involucrada porque hay una correlación en algunos estudios básicos entre si hay una regulación negativa de esta y la disminución de la sensibilidad de los receptores beta adrenérgicos y las respuestas clínicas antidepresivas pues todo esto nos parece ser una pieza convincente actualmente del papel directo de este sistema noradrenérgico sobre la depresión. El otro neurotransmisor clásicamente relacionado con esto es la serotonina vamos a ver que la primera línea de antidepresivos ocupada en la actualidad son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina el primero de ellos, el más famoso, pues es floxetina, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que se les conoce justamente como los medicamentos clásicos para curar o tratar, más bien dicho el término correcto sería tratar la depresión. Por lo tanto la reserotonina se ha convertido en neurotransmisor de la familia de las aminas biógenas asociado de manera inmediata o con mayor frecuencia a la depresión. La baja de serotonina vamos a ver que precipita los síntomas depresivos y vamos a ver que en algunos pacientes con impulsos suicidas se han encontrado concentraciones bajas de este metabolito en el líquido cefalorraquidio y también niveles bajos de captación de serotonina en las plaquetas. La dopamina ha venido a ser esta tercera amina involucrada en la patología y su participación tiene que ver con niveles menores de este neurotransmisor en las personas que tienen depresión y va a estar aumentada en las personas que tienen manía. Vamos a ver que otra manera de correlacionarlos va a ser que en aquellos medicamentos o fármacos por ejemplo la reserpina que reduce la concentración de dopamina así como enfermedades que por sí mismas reducen la concentración de dopamina se van a aparecer de manera concomitante o agregados justamente síntomas depresivos mientras que los fármacos que aumentan las concentraciones de dopamina reducen los síntomas de la depresión. ¿Cómo vamos a diagnosticar que un paciente que estemos valorando tenga cualquiera de estos cuadros? Pues vamos a revisar los criterios. Entonces tenemos de inicio el trastorno de depresión mayor con un episodio único. Vamos a ver que la depresión puede presentarse como un episodio único o puede ser recurrente. Vamos a ver que justamente el episodio único pues es solamente en una ocasión en la vida del paciente ha presentado los síntomas de depresión. La distinción entre estos pacientes y quienes tienen dos o más episodios del trastorno depresivo mayor se justifica porque la evolución del trastorno en el primer grupo de sujetos es incierta. Realmente después de haber tenido un cuadro depresivo es muy poco probable que sea el único. Generalmente hay una tendencia a volverse a presentar. Entonces no podemos saber exactamente cómo se van a mostrar. Entonces lo recomendamos lo más frecuente es que el cuadro sea residivante que se repita a lo largo de la vida de las personas. Los individuos que tienen al menos un segundo episodio depresivo se clasifican como pacientes con trastorno depresivo mayor residivante. El problema esencial del diagnóstico es la elección de los criterios que permiten definir la resolución de cada periodo. Hay veces que los pacientes pueden disminuir la intensidad de sus síntomas pero los síntomas no se van. Y entonces saber si sigue con un cuadro depresivo original o si hubo alguna temporada o tiempo determinado donde los síntomas realmente desaparecieron y vuelven a iniciar con otros. Vamos a ver que las dos variables utilizadas para justamente saber o poder clasificar a los pacientes serían estas dos. Serían qué tanto se resuelven los síntomas y la otra es durante cuánto tiempo se mantienen asintomáticas las personas. En el DCM-5 se requiere que los episodios diferenciados de depresión estén separados por al menos dos meses por los cuales durante estos dos meses el paciente no va a presentar síntomas significativos de depresión. Entonces si después de un mes y medio o de dos semanas vuelven a reiniciar no podemos decir que ese episodio había terminado lo seguiremos contando como uno pero si después de medio año un año o dos de haber presentado el primer cuadro de no tener síntomas ahí sí podemos estar hablando de un segundo episodio. El primer episodio depresivo generalmente aparece antes de los 40 años de edad en el 50% de los casos. La duración de este episodio generalmente si no es tratado pues va a durar entre 6 meses hasta 13 meses y la mayoría de los episodios tratados duran unos 3 meses es decir, a pesar de que haya tratamiento antidepresivo podemos seguir teniendo estos síntomas o los síntomas seguirán durando a pesar de haber iniciado el tratamiento farmacológico. Retirar los antidepresivos antes de los 3 meses casi siempre provoca pues el que los síntomas vuelvan a aparecer. A medida que evoluciona el trastorno los individuos tienden a tener episodios más frecuentes y que duran más tiempo la media del número de episodios en un periodo de 20 años es de 5 o de 6 episodios. Generalmente se tiene una idea de que la depresión es un cuadro suave o que no nos tendría que preocupar sin embargo vamos a es importante remarcar en esta presentación que no es así sí tiene o sea no son cuadros benignos y que desafortunadamente las personas tienden o el cuadro tiende a cronificarse y ser recurrente. Vamos a ver que los pacientes que han sido hospitalizados por un primer episodio de trastorno depresivo mayor tienen un 50% de probabilidades de recuperarse en el primer año y el 25% de los casos presentan una recurrencia del trastorno depresivo mayor en los primeros 6 meses después de haber sido dados de alta del hospital del 30 al 50% en los siguientes 2 años y el 50 al 75% en los siguientes 5 años es decir lo más probable es que después de 5 años del primer episodio las personas que han padecido ese primer episodio tengan otro la incidencia de residiva es decir el riesgo de presentar un nuevo cuadro va a ser inferior a estas cifras cuando las personas si reciben su tratamiento y lo continúan tanto el psicofarmacológico de manera profiláctica es decir aunque no tengan síntomas y en quienes tuvieran únicamente 1 o 2 episodios depresivos por lo general el tiempo entre los episodios disminuye y su intensidad aumenta cuando el paciente va acumulando más episodios depresivos ahora para nosotros hablar de cómo van a evolucionar los pacientes podemos clasificarlos en pacientes que tendrán un buen pronóstico y aquellos que tengan un mal pronóstico si ustedes están atendiendo a sus pacientes habrán factores que ustedes podrán colocar como factores que nos dicen que a ese paciente le va a ir muy bien y a otros que si los estamos viendo lo más probable será justamente sostener el tratamiento durante mayor tiempo vamos a ver que uno de los primeros factores a considerar es que la intensidad de los síntomas hayan sido leves que no haya habido síntomas psicóticos relacionados y que si hubo necesidad de haber estancia hospitalaria esta fue breve todos estos son factores de buen pronóstico los indicadores psicosociales de una evolución favorable son los antecedentes de amistades sólidas durante la adolescencia un funcionamiento familiar estable también social homogéneo en los cinco años anteriores a la enfermedad es decir que hayan tenido una vida funcional con las áreas de participación social familiar pues justamente funcionales otros signos de buen pronóstico pues van a ser la ausencia de trastornos psiquiátricos asociados es decir que no haya por ejemplo consumo de sustancias o alguna un trastorno de personalidad igual justamente concomitante y pues entre más grande sea la persona pues también de acuerdo en el momento del inicio del cuadro también es un factor de buen pronóstico ahora del otro lado tendríamos que los síntomas de mal pronóstico sería que haya un trastorno distímico asociado que ya vamos a hablar más adelante que es la distimia que haya abuso de alcohol o de alguna otra sustancia trastornos de ansiedad concomitante antecedentes de más de un episodio de depresión previo y pues nos vamos a ver que los hombres tienen más probabilidad de las mujeres de tener una evolución crónica que los vaya deteriorando esto después podemos ir revisando justamente como los factores sociales y de estos prototipos de género muy estrictos nos van a favorecer esto ya que la mayoría de los varones que presentan cuadros depresivos no van a tener esta conciencia de necesitar ayuda o incluso de enfermedad ¿de acuerdo? y bueno ¿qué más vamos a estar mencionando de estos padecimientos? pues va a ser importante hablar sobre sobre que si nosotros tenemos esto pues cuando tengamos el tratamiento que lo veremos hacia el final pues insistir en que si hay efectos secundarios pronóstico de mal pronóstico pues hacer la mayor incidencia sobre ellos que sea posible ahora pues vamos a pasar a este otro grupo de trastornos que son el trastorno bipolar y que como habíamos dicho pues justamente es el pasar de estados depresivos y estarlos intercalando con episodios managos los criterios del DSM-5 de la DSM-5 para un episodio de trastorno bipolar 1 requieren la presencia de un periodo diferenciado del estado de ánimo anómalo que dura al menos una semana e incluye un diagnóstico independiente para el trastorno del episodio maníaco único o residivante según los síntomas del episodio más reciente que se describe a continuación entonces ¿cómo es que se desarrollan los episodios de manía? entre el 5 y 10 pacientes de las personas que son diagnosticados inicialmente como trastorno depresivo mayor van a tener algún episodio de manía de 6 a 10 años después de este primer episodio depresivo la edad media de este cambio es los 32 años y suele tener lugar después de 3 o 4 episodios depresivos entonces es muy frecuente que las personas puedan tener una historia clínica donde tuvieron un primer episodio depresivo en la adolescencia se van presentando otros hacia el final de la adolescencia y principios de la edad adulta y hasta los 32 años se presente este primer episodio depresivo o maníaco lo cual dificulta justamente su diagnóstico entonces ¿cómo vamos a estar clasificando a estos trastornos? pues tenemos el trastorno bipolar 1 que va a ser aquel que tenga un episodio de maníaco único y según la clasificación de trastornos mentales en su versión 5 pues los pacientes deben tener su primer episodio de manía para cumplir los criterios diagnósticos del trastorno bipolar 1 estos requisitos se basan en que los pacientes que están teniendo su primer episodio de trastorno bipolar 1 depresivo no se pueden distinguir de los que tienen un trastorno depresivo mayor es decir va a ser un trastorno tardío y cuando ya se tuvo más de uno pues es cuando les vamos a decir que es un trastorno residivante entonces vamos a ver que los episodios de manía se consideran diferenciados cuando están separados por al menos igual que en el caso de depresión con al menos dos meses sin síntomas significativos de manía o de hipomanía cómo es la evolución natural o regular de estos trastornos vamos a ver que a menudo resulta útil trazar un gráfico ya que nosotros tenemos un paciente en consulta que estamos viendo un cuadro franco de manía tenemos que hacer o nos ayudaría mucho tal vez no es obligatorio pero nos va a ayudar un montón a hacer una gráfica una línea del tiempo donde podamos ir marcando o graficando los episodios depresivos para cuando aparece si estamos viéndolo ya en el franco de manía poder dejarlo como un diagnóstico más concreto o más acertado y diagnosticarlo como un trastorno bipolar tipo 1 de cuadros residivantes entonces ya que nosotros tenemos esta gráfica podemos valorar o podemos ver que comienzan habitualmente los cuadros justo como decíamos con cuadros depresivos y que en la mayoría de estos cuadros depresivos pues se van a ser recurrentes la mayoría de los pacientes tienen episodios tanto de depresión como de manía aunque el 10 al 20% presentan exclusivamente episodios de manía el episodio de manía no tratado dura unos 3 meses y por lo tanto al igual que con los episodios depresivos no tendríamos que suspender el tratamiento antes de este plazo entre las personas que tienen un episodio de manía con único el 90% de ellos probablemente van a tener otro episodio desafortunadamente aquellas personas que vamos a diagnosticar con trastorno bipolar tienen un peor pronóstico que aquellos que solamente tienen un cuadro depresivo mayor alrededor del 40 al 50% de los pacientes con trastorno bipolar 1 tienen un segundo episodio de manía en los dos años siguientes al primero aunque la profilaxis con litio mejora la evolución vamos a ver que la mayoría es decir de la mitad hasta el 60% de los pacientes van a conseguir un control significativo de sus síntomas la otra mitad van a mantener así van a mantenerse sintomáticos en medio menor o mayor gravedad cuál va a ser la diferencia cuando hablamos de trastorno bipolar tipo 2 vamos a ver que tiene que ver con la gravedad de los síntomas y la frecuencia y la duración de los síntomas en este caso de hipomanía los criterios de diagnóstico de un episodio de hipomanía se van a exponer con el trastorno bipolar tipo 2 esos criterios tienen como objetivo reducir el sobre diagnóstico del episodio de hipomanía y pues por lo tanto estar clasificando de manera incorrecta a los pacientes con trastorno de depresión mayor como pacientes con trastorno bipolar tipo 1 la evolución y pronóstico del trastorno bipolar tipo 2 indican que el diagnóstico se mantiene estable como se demuestra en la elevada probabilidad de los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 a que reciban el mismo diagnóstico hasta 5 años más tarde casi no cambiamos con ellos el trastorno bipolar 2 es una enfermedad crónica que justifica el empleo de estrategias de tratamiento igual a largo plazo en los estudios sobre la evolución y pronóstico de los trastornos del estado de ánimo se llega a la conclusión de que estos trastornos tienden a presentar una evolución prolongada y a recurrir entonces va a ser vital para nosotros como médicos aunque ustedes no sean psiquiatras perdón que ustedes puedan estar diagnosticando o al menos sospechando de un trastorno de estado de ánimo si bien si no son psiquiatras no se van a quedar probablemente con estos pacientes si va a ser muy importante que si están teniendo a estos pacientes con algún otro padecimiento que insistan justamente en continuar o que no se separen de su tratamiento que no solamente el farmacológico del cual hablaremos en unos minutos siguientes sino también en aquellos que pudieran ser psicoterapéuticos también terapias ocupacionales entre otros y como decíamos aunque generalmente pensamos a los trastornos del estado de ánimo como benignos como es menos grave que esquizofrenia por ejemplo pues vamos a ver que sobre todo en aquellos pacientes con trastorno bipolar tipo 1 el deterioro y la funcionalidad se ven altamente comprometidos ahora vamos a ver que de los primeros temas que tendríamos que tener en consideración pues sería justamente si nuestros pacientes se encuentran a salvo si puede ser un manejo ambulatorio o en el caso grave pues justamente si requieren de alguna hospitalización entonces tenemos que recordar que tenemos varios objetivos en este tratamiento para los pacientes de temas de trastornos afectivos y en primer lugar debemos garantizar la seguridad del paciente en un segundo lugar es necesario afectar una evaluación diagnóstica completa pero primero como decíamos aquí es la seguridad tal vez yo ingrese a un paciente con un diagnóstico presuntivo y hasta que esté estable le pueda dar un diagnóstico definitivo pero lo más importante si hay ideas de manía si hay ideas de hacerse daño pues es justamente resguardarle y bueno después de esto pues ya podemos iniciar un plan de tratamiento que en el que ya teniéndolo a salvo no solamente estaremos abordando los síntomas inmediatos sino también el bienestar futuro del paciente como podemos evitar recaídas un trabajo o relaciones familiares y de pareja que le permitan estar estable si bien los tratamientos actuales destacan el empleo del tratamiento farmacológico y la psicoterapia las situaciones vitales estresantes propias o naturales de la vida también deberían abordarse el número y la intensidad de factores estresantes que vayan apareciendo en la vida de los pacientes entonces ¿cuándo vamos a pensar en que nuestro paciente requiere una hospitalización? y pues vamos a ver que esta puede ser de las decisiones más críticas a ver si nuestro paciente necesita una hospitalización o puede tener tratamiento ambulatorio entonces vamos a ver que hay indicaciones claras de hospitalización como son el riesgo de suicidio o de homicidio los estados de manía o los estados depresivos profundos pueden tener estas ideas de muerte en el caso de depresión donde ante la anedonia y no visualización a futuro si tenga esta intención de terminar con la vida propia y en el caso de la manía pueden presentar errores de juicio alteraciones de la percepción que involucren ideas de daño en contra de alguna persona si cualquiera de estas de las de estas dos aparece pues será importante justo resguardar al paciente también vamos a ver que si no está teniendo la capacidad de poder cuidarse a sí mismo como darse de comer o no tener una casa o un techo que le proteja del frío pues vamos a ver que justo eso también será necesario justamente una razón suficiente para este hospitalizarle y entonces si hay aparte la necesidad de tener algún estudio diagnóstico ¿de acuerdo? ¿cuáles serán los otros aspectos a considerar? ¿no? los signos cínicos de alteración del juicio si nuestro paciente no está teniendo la posibilidad de entender la la realidad ¿no? si sus decisiones no están siendo justamente razonables si hay pérdida de peso o insomnio estos deberían ser mínimos y también si no hay un sistema potente de red de apoyo pues también va a ser importante un factor importante para considerar la hospitalización ahora antes de entrar al tratamiento farmacológico que es lo que realmente ocupamos pues quisiera presentar antes un poquito este estas otras alternativas más complejas como es la simulación magnética transcranial y que pues vamos a ver que en depresión sobre todo se ha mostrado como una una posibilidad prometedora en qué consiste esto en el empleo de energía magnética o de pulsos muy cortos para estimular las células nerviosas del cerebro está indicada de forma específica para el tratamiento de la depresión en pacientes adultos que no han logrado una mejoría satisfactoria con el antidepresivo ya utilizado anteriormente administrando la dosis mínima eficaz y por encima de ella durante todo el episodio actual cuál es este tratamiento farmacológico que se puede ver superado y que por eso ocuparemos la la los magnetos de acuerdo a esta estimulación transmagnética craneal pues vamos a ver que ya que se estableció el diagnóstico adecuado va a ser muy importante que nosotros logremos tener un tratamiento o un diagnóstico preciso para poder estar estableciendo un tratamiento que sea exacto y que no nuestro mismo tratamiento sea algo que favorezca el paso por ejemplo a un estado de manía en el caso de los pacientes bipolares porque le demos justamente medicamentos que no que no meritaban de acuerdo el objetivo del tratamiento farmacológico es la remisión de los síntomas y no únicamente su reducción esa sería esa tendría que ser nuestra meta original entonces el tratamiento farmacológico específico aumenta alrededor del doble las probabilidades de que un paciente deprimido se recupere en un mes vamos a ver que en la actualidad los medicamentos antidepresivos disponibles pueden tardar entre 3 hasta 4 semanas en que realmente veamos los efectos terapéuticos que sean significativos puede haber respuesta desde el día 7 desde el día 10 pero cuando ya sea significativo va a pasar casi un mes por eso entonces será muy importante que la relación médico-paciente esté bien establecida y que permita justamente a estos pacientes y a estos médicos poder hablar y poder establecer desde esta convivencia una mejor atención para ellos y que no porque no haya una respuesta completa pues abandonen lo que ya se ve avanzado en concentración sanguínea de los medicamentos como 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 tardan justamente en verse los efectos pues un error clínico muy frecuente es que nosotros probamos un medicamento antidepresivo y como tenemos miedo a las reacciones adversas o por el estigma social que se tiene dar dosis bajas y entonces no tener una concentración adecuada o mantener una dosis baja y no alcanzar los efectos terapéuticos qué otra cosa va a ser muy importante el tiempo que dura el tratamiento cuánto es lo mínimo pues mínimo tendríamos que estarlo teniendo seis meses la OMS nos pide al menos nueve meses pero podemos hablar con nuestros pacientes de que sería al menos seis meses que será lo mínimo indispensable ahora cuando es que nosotros ya tenemos que suspender un tratamiento pues vamos a pensar que ya se cumplieron esos seis meses esos nueve meses de atención es muy importante remarcarle a nuestros pacientes que el tratamiento no se quita de golpe que es muy importante que haya una reducción paulatina de esos medicamentos y que lo tienen que ir dejando poco a poco pues sabemos que se ha sugerido que entre más lenta se haga la reducción pues más segura va a ser la eficacia del tratamiento y menos riesgos de recaídas y pues vamos a ver que nos podemos tardar dos semanas o a veces hasta cuatro semanas en quitar completamente el medicamento y pues vamos a ver que eso nos permite favorecer el tratamiento para una un tratamiento de una depresión crónica cuáles son los medicamentos ocupados más comunes pues son los inhibidores de recaptación de serotonina que aparecen en la parte de abajo de esta tabla tenemos el citalopram mesitalopram floxetina que van a estar moviéndose en estas en estas dosificaciones que aparecen de acuerdo en la pantalla y bueno pues tenemos que tener en cuenta cuáles son los efectos secundarios más frecuentes porque si es común que los pacientes lo presenten y saber y explicarle a nuestro paciente que lo más probable es que se presenten estos y pues que estemos prevenidos para la reacción del paciente y justo decirle que esto va a ser pasajero para disminuir el riesgo de abandono tenemos aparte hoy en día los muy ocupados inhibidores de recaptación de noradrenalina y serotonina que son los duales sobre todo benafaxina duloxetina y desbenafaxina aquí en México tenemos poco uso de nafasodona y de los inhibidores de la recaptación de dopamina tenemos abupropión muy bueno para temas que tienen en concomitancia algún tipo de abuso de substancia y pues nada más va a ser importante darles o iniciar los tratamientos y en caso necesario si no hay un control adecuado pues entonces ahora sí referir a un médico especialista decíamos al inicio que tenemos otros cuadros que estarán dentro de este espectro pero que tienen ciertas particularidades de acuerdo como son la distimia y cuáles las características de una distimia de acuerdo vamos a ver que el síntoma más habitual de la distimia también conocida o actualmente conocida de acuerdo al DCM5 como un trastorno del depresivo persistente perdón es un estado de ánimo deprimido que dura la mayor parte del día y que está presente de manera casi continua la distimia se distingue del trastorno depresivo mayor porque los pacientes se quejan de que siempre han estado deprimidos pero y bueno hecho no pero es muy frecuente que en la entrevista clínica sea una respuesta clásica de acuerdo desde cuando empezó esto pues yo creo que desde siempre o desde que era niño o desde que era niña yo siempre me recuerdo así de hecho en la mayoría de los casos el inicio de la distimia pues es precoz va a comenzar desde la infancia o la adolescencia a lo mejor por la etapa del desarrollo no lo podían identificar en ese momento como esto es depresión pero cuando hacen un recuento hacia atrás dicen así yo ya me sentía desde ese entonces y entonces vamos a ver que la mayoría de las personas que llegan a atención pues van a tener muchos años teniendo el cuadro hasta 20 años como dice nuestra diapositiva ¿cuáles son los rasgos diagnósticos para la distimia? pues el paciente se deprime con facilidad ¿de acuerdo? hay pequeños cambios o ajustes incluso en la vida natural en la evolución del ciclo del ciclo de vida de las personas y esos cambios que se verían como esperados pues se viven justamente como eso ¿no? demasiado abrumadores y presentan síntomas depresivos la vida produce poca alegría vamos a ver que puede haber una inclinación por la melancolía y el morbo pesimismo autodepreciación baja autoestima miedo a la desaprobación en índices y son indecisos y pueden estar sospechando de las otras personas eh hablar mal de ellos o quieren hacerles algún algún daño no al término de un paciente paranoide pero así como dudando de la sinceridad de las otras personas ¿cómo se trata la distimia? pues vamos a ver que generalmente eh los medicamentos nos van a ayudar pero lo más importante en ellos será los tratamientos eh psicoterapéuticos una psicoterapia a largo plazo sobre todo orientada a la introspección y vamos a ver que eh actualmente también tenemos otro tipo de terapias como son la cognitiva la conductual y el tratamiento farmacológico no puede dejarse de lado este justo último nos da la suma con algún otro tipo con alguno de los tipos de psicoterapia es realmente el tratamiento más eficaz para el trastorno y bueno pues como decíamos eh muchas veces es el tratamiento tanto para los cuadros depresivos y la distimia pero también para el trastorno bipolar va a ser una combinación una suma de estos de acuerdo no solamente lo farmacológico sino también este la psicoterapia y ahora pues vamos a abordar este tema de manera breve que es el suicidio ¿no? es la complicación más grave de cualquiera de esos trastornos del estado de ánimo puede presentarte tanto en el trastorno depresivo mayor como en el trastorno bipolar tanto en las fases maníacas como en las fases depresivas y es prevenible por eso la importancia de abordarlo de de interrogarlo cuando tenemos pacientes en atención el suicidio es la muerte por mano propia en donde hay evidencia de que hubo una intención explícita de terminar con la vida vamos a ver que tendremos factores biológicos psicológicos pero también socioculturales que puedan explicar sumados la razón de el por qué alguien tuvo intento suicida o cometió suicidio y vamos a ver que por lo tanto es importante conocer la historia individual o personal de los que estén buscando el suicidio o que lo hayan intentado y no como una generalización pero sin olvidar entender el contexto en el que están funcionando entonces vamos a ver que cuando ustedes tengan a un paciente que tuvo un intento suicida o un gesto suicida pueden diferenciar entre estos conceptos ¿qué es la ideación suicida? pues es la consideración del suicidio yo me siento tan abatido o tan complicado que que sí he pensado en la posibilidad de quedarme la vida y pues es justamente es la consideración del suicidio con una preocupación que esté más allá del usual todos pensamos en la muerte en algún momento y a lo mejor lo hemos considerado y minutos después o cambia la circunstancia y ya no está ahí entonces va a estar ahí esta idea ¿no? de la posibilidad de y si yo hiciera esto ahora una cosa es tener una ideación suicida suicida perdón y la otra es pasar a un plan suicida ya no solamente es la idea de quiero terminar con mi propia vida sino puedo hacer algo y es viable ¿de acuerdo? y entonces vamos a ver que nos va a preocupar mucho más cuando alguien tenga una planeación suicida que sea posible viable si yo tengo armas de fuego en casa y mi plan las incluye pues evidentemente tengo un plan suicida de mayor gravedad este por pues por eso justamente no porque si es realizable siempre pongo ejemplos como un tanto ridículos pero este pero muy interesante decirlo así como si yo estoy pensando suicidarme con un elefante pero no tengo acceso a elefantes pues difícilmente lo realizaré pero si soy dueño de un este un espacio donde hay o pues estoy en la india pues si lo puedo realizar ¿de acuerdo? ok entonces y la otra no solamente lo estoy pensando mucho ya tengo una planeación sino paso a la acción y entonces aquí hay una conducta donde está esta finalidad de provocarse daño o con la intención de producir la muerte porque es importante diferenciarlas porque a veces solamente preguntamos que si alguna vez ha pensado en la muerte y las personas nos contestan que sí y todos hemos estado este pensando alguna vez en la muerte pero es distinto pensar en la muerte que pensar en una idea suicida ¿de acuerdo? entonces se necesita preguntar de manera directa si lo que yo he hecho es justamente pensar en quitarme la vida no solamente en morir y si preguntar de manera directa si tengo un plan para hacerlo y escarbar 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 hacer una investigación completa con este paciente para saber qué tan viable es y qué tanto lo tengo que proteger entonces el suicidio consumado nos preocupa en nuestro país porque vamos a ver que en los últimos 40 años ha ido incrementando de manera importante la tasa de mortalidad por suicidio esto está relacionado generalmente con que las las herramientas o los medios para realizar el suicidio han aumentado la mortalidad de acuerdo entonces vamos a ver que en el 2018 se reportaron 5.4 suicidios por cada 100.000 habitantes en específico nos importa un grupo en particular que son las personas entre los 15 y 29 años de edad en este grupo aunque generalmente estaremos hablando de que el suicidio es mayor en varones es más común pues vamos a ver que en este se va a tener una mayor proporción en las mujeres de acuerdo y vamos a ver que aunque es en número poco frecuente el suicidio en niños de 10 a 14 años se ha triplicado y entonces para nosotros en salud es un foco de alarma y nos preocupa por lo cual es muy importante tratar diagnosticar y tratar a los niños que tengan depresión que es el principal factor de riesgo para suicidio entonces ¿qué es lo que nos conviene valorar? pues es componente saber cómo qué papel o qué tipo de personalidad tiene alguien que ha estado sí o sea que está pensando en suicidarse de acuerdo cuáles son las estrategias de afrontamiento que tiene esta persona si las tiene de acuerdo si ha tenido algún otro trastorno mental si ha tenido intentos suicidas o riesgos suicidas previos hay historia de suicidios consumados en la familia y pues aparte de eso tenemos que ir detectando cuáles pudieran ser desencadenantes que favorecerían justamente el que se lleve a cabo como son rupturas sentimentales enfermedades recién diagnosticadas sobre todo enfermedades de tipo terminal oncológicas o neurológicas incapacitantes o también socialmente la pérdida de estatus social por ejemplo de estar casada estar divorciado o divorciada o pasar de una clase alta a una clase media o baja ¿de acuerdo? perder la casa como dice ahí y los padecimientos como la depresión y el trastorno bipolar pero también los psicóticos los consumos de sustancias psicoactivas van a ser importantes estarlos interrogando además dentro de los aspectos psicológicos de los intentos suicidas se pueden observar frecuentemente anivalencia ante hechos aptos puede haber ideas de querer castigar a otros de acuerdo por con mi acto sobre todo en etapas de adolescencia es muy frecuente que tengan esta visión de que van a castigar a alguien o a la pareja de acuerdo si he tenido mucho dolor o mucho sufrimiento a lo largo de mi vida el suicidio también se puede ver como esta escapatoria a eso vamos a ver que también podremos observar en esos pacientes conductas autodestructivas como formas veladas de suicidio y pues vamos a ver que la mayoría de las personas que han tenido un intento suicida van a repetirlo ¿cuáles son mis factores a considerar? pues sobre todo los de alto riesgo si se tiene más de 45 años si soy varón si aparte estoy viudo divorciado separado si no tengo empleo si nuestro paciente que estamos revisando tiene conflictivas francas conscientes y presentes en su vida si hay soporte familiar si no hay más bien dicho o si el que hay es caótico ¿de acuerdo? también si hay antecedentes de lo que ya hemos dicho otros trastornos como son la psicosis o trastornos por consumo de sustancias ¿qué tan frecuente es la ideación suicida? y es importante preguntar ¿qué tanto ha seguido lo pidieron? todos los días ah pues solamente cuando me regaña mi mamá ¿de acuerdo? este hay una gran diferencia ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? si hay una inestabilidad afectiva son personas muy volubles vamos a decirlo así o muy explosivas más bien dicho y pues ¿qué tanto el aspecto social puede dar un sostén a estas personas? y pues justamente es muy importante recordar esto que ya habíamos visto en urgencias psiquiátricas que son realmente importante preguntar si hay deseos o ideas de muerte si ha hecho un plan suicida no tengan miedo a justo preguntarle ¿ha planeado algo? ¿de acuerdo? si ha realizado algún intento suicida previo hay veces que aunque la familia no lo tenga detectado durante la adolescencia se tomó pastillas y nadie se enteró ¿de acuerdo? saber si hay armas o cuchillos en casa posibilidades de quedarse solo sola y si con la suma de preguntas que ustedes hagan tienen duda de que la seguridad de la paciente o del paciente esté salvaguardada o sea si tienen riesgo de si se va a hacer algo por favor avísenle a un familiar y planteen las posibilidades de atención otra vez como hemos dicho previamente pues la hospitalización psiquiátrica de acuerdo el resguardo por familiares en fin y bueno pues con esto terminamos este amplio pero muy interesante tema y desafortunadamente también muy común tema de los trastornos del estado de ánimo pues espero que lo hayan disfrutado yo sé que es mucha información para poco tiempo pero bueno espero que esto les permita recordar y cuando tengan un paciente con algún trastorno depresivo o frente que se permitan interrogar de manera completa muchas gracias cuídense y ¡Gracias!